Espartacus Fee Muévelo mamita, muévelo mamita Con el ritmo de la piña No tienes que bailar, la piña Tú no tienes que bailar, con el ritmo de la piña Que te va a encantar En esta feria, tú no tienes que bailar Con el ritmo de la piña Que te va a encantar Muévelo mamita Con el ritmo de la piña Muévelo mamita Muévelo mamita Con el ritmo de la piña Muévelo mamita Muévelo chiquita Tienes que bailar, la piña Sound, sound, sound Tú no tienes que bailar, con el ritmo de la piña Que te va a encantar En esta feria, tú no tienes que bailar Con el ritmo de la piña Que te va a encantar Muévelo mamita Muévelo chiquita Muévelo mamita Muévelo chiquita Muévelo mamita 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 Muévelo mamita, muévelo chiquita Con el ritmo de la piña Muévelo mamita, muévelo mamita Con el ritmo de la piña Muévelo mamita, muévelo chiquita La piña Sao Ulises Espartacus, el rey de la cumbia Lloro por tenerte, por amarte y por desearte Lloro por tenerte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Saludando Hasta Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina República de Chile Lloro por tenerte Por amarte y por amarte y por desearte Lloro por tenerte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ulises Espartacus, el rey de la cumbia Y esto es, el nuevo movimiento soniguero Grupo, los muñecos Intenté llamar, me cansé de esta soledad Tal vez puedas enseñarme a amar, tal vez Me estoy pasando mal Sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar Baby Conservo toda esta ciudad vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver si tú no estás Dije tú, la luz me cerrará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Y esto es, el ritmo original y más sabroso Espartacus Feet Báilame el muñeco Báilame el muñeco No estoy pasando mal No estoy pasando mal Sé que lo podemos intentar Déjame tu cuerpo acariciar Baby Báilame el muñeco Conservo toda esta ciudad vacía Nadie juzga mi vida No puedo ver si tú no estás Dije tú, la luz me cerrará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Solo quiero hacértelo saber Por teléfono no lo diré Que no te dejaré esta vez Dije tú, la luz me cerrará No puedo ver si no te vuelvo a amar Dije tú, la noche me ahogará Y solamente en ti puedo confiar Y esto es, el ritmo original y más sabroso Grupo Los Rejos Dije tú, la noche me cerrará No puedo ver si no te vuelvo a amar Luis es Espartacus, el rey de la cumbia Y esto sí está bueno Oye, oye Yo mandé a mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad no merecía Y como necesito tanto el carro lo mando a revisar Quiero revisar mi Cadillac Polipopi, 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 Polipopi En esas circunstancias el patrón me supirió Prestarme ya el cachorro que no el bombo apareció Y cuando Cadillac se reparaba yo usaba su perol Y pip, esa cafetera era un perón Y polipo, polipo, pa La rueda era agarrado y el arranque era de mano El gran hombre daba un poco retrasado Hacaba como un loco atajado de San Pico, sí señor Y pip, daba pena ver a ti el perón Y polipo, polipo, pa Lomó mi cacharrito a una gran velocidad De dos millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó Y pip, la chica se prendió de mi perón Polipo, polipo, pa Esto se da para publicidades El chilanteco y los indomables del sabor Los grafiteros Espartacus FI Báilale, publicidades, la seriecita La rueda era agarrado y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Hacaba como un loco atajado de San Pico, sí señor Y pip, daba pena ver a ti el perón Y polipo, polipo, pa Lomó mi cacharrito a una gran velocidad De dos millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó Y pip, la chica se prendió de mi perón Y polipo, polipo, pa Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de probar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Y pip, a este cacharrito me gustó Y polipo, polipo, pa Pero el caminado está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiarme palpilló Y pip, mi corazón quedó en el perón Y polipo, polipo, pa Y polipo, pa Y para el famosísimo Pop, los indomables del sabor Y para el amor Y para el amor Espartacos fin Es el nuevo sabor De la cumbia mexicana ¿Bailamos? Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Pero muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Locomoción Para ti Súbele Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Pero muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero y te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Y tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala como muero Si tú eres su cadera Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Hágale una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No pasará hasta su edad Báile este ritmo con la pura sabrosura Mueve este negra que intoxica de la cura Porque bailando tú eres leña donde quiera Por ese recejo que mueve tu cadera Mírala, mírala Mira cómo mueve su cintura y su cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante y yo paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Mami, báilalo, gózalo Con el show más parrandero de Nicaragua Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Yo paso para adelante y yo paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Para el mundo esto fue Extrasmusical Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Espartacus Fii Baila como Juana la cubana Una novela nuestra vida siempre fue Nunca subiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tu como actriz Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Cumbia Quimbao Cumbia 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 Una novela tan romántica Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita Que fue escrita Con lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Tu como actriz Lo máximo Fijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Marichuil dance Marichuil dance El que no hace palmas No quiere asumir El que no hace palmas No quiere asumir Palmas Lujeres arriba Palmas Los hombres Arriba Palmas Lujeres arriba Palmas Los hombres Arriba Y ahora que suene El punteo Cumbiero Si tomas alcohol no palmas, si tomas alcohol no palmas, y abra todo el mundo con la mano Esa nena menea, solo quiere fiesta en la pista, asesina con adrenalina Ella es la chica del swing, la que baila con corona así, la que me prende en mi noche fría, vamos a bailar todo el día La mano izquierda arriba, la mano izquierda arriba, la mano derecha arriba, la mano derecha arriba, y ahora todo el mundo con las palmas arriba y bla 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 Y dice... Y ahora la cubuna se baile así Dale pa'l bajo, dale, dale, dale pa'l bajo, dale dale, dale pa'l bajo El que no hace palmas, no quiere asumir, el que no hace palmas, no quiere asumir. Palmas, mujeres arriba, palmas, los hombres arriba, palmas, mujeres arriba, palmas, los hombres arriba. Y ahora que suene el punteo cumbiero. Y como suena en Los Ángeles, California, y en la Unión Americana. Y ya tú sabes. Si tomas alcohol, palmas, si tomas alcohol, palmas. Y ahora todo el mundo con la mano pa' arriba. Esa nena se penea, solo quiere pinta y la pista asesina con adrenalina. Esa nena penea, solo quiere pinta y la pista asesina con adrenalina. Ella es la chica del swing, la que baila con corona así. La que me prende, en mí no se fría, vamos a bailar todo el día. La mano izquierda. Arriba. La mano izquierda. Arriba. La mano derecha. Arriba. La mano derecha. Arriba. La mano derecha. Arriba. Y dice Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Y ahora la copia se baila así Dale para abajo, dale, dale para abajo Dale para abajo, dale, dale para abajo Aquí llegaron ya, nace Muy bien, gente bonita, espero les haya gustado esta clase especial, muy especial, de pura cumbia, con la participación de Marichu y Hernández Dance, María López, Lupita, y también su servidor, muchas gracias, espero les haya gustado, se hayan cansado, no olviden compartir esta clase con sus familiares y con sus amigos, para que también se tienen, tampoco olviden dejar aquí abajo su comentario y su like. Dicho eso, vamos a relajar, vamos a estirarlo un poquito, vamos abajo, tomamos aire, vamos arriba, despacio, soltamos, tomamos aire nuevamente desde abajo, vamos abajo, arriba, soltamos despacio, comenzamos, ya saben, desde arriba, cuello, arriba y abajo, hagamos suavecitos, movimientos suaves, para que no se vayan a estimar, vamos ahora, lados, lateral, un lado, otro, despacio, pasamos a los hombros, atrás, al mismo tiempo, hacemos círculos, hacia atrás, muy bien, vamos hacia el frente, círculos hacia el frente, brazo, bien extendido de frente, como por fuera, vamos de lado, ligeramente hacia abajo, puro brazo, abajo, abajo, muy bien, cambiamos, abajo, aquí vamos cadenas en los círculos, hacia un lado, suavecitos, hacia un lado, muy bien, igual de regreso, muy bien, pierna al frente, ojo, pierna al frente, estalo apoyado, punta hacia arriba, bajalo la punta hacia aquí, sin doblar su pierna, jalamos hacia nosotros, cambio, pierna al frente, estalo apoyado, punta hacia arriba, abro hacia arriba, muy bien, vamos a tomar aire, soltamos, por ultima vez, vamos a ir desde abajo, vamos arriba, estiramos todo lo que pueda, soltamos despacio, y se acabó la clase, gente, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, besotes para todos ustedes.